Hola, Marta. Hola, Susanne. Disculpa, ¿sabes cómo llegar a 7-Eleven más cercano de la escuela? Sí. Primero debes salir de la escuela y dirigirte a la derecha. Caminas derecho y cuando veas los giles del tren, giras a la derecha. Caminarás a través del parque y giras a la izquierda una cuarta. Después giras a la derecha y a partir de ahí solo sigues derecho y verás el semideño. Ok, muchas gracias. De nada, nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!